Música Me llamo Cristina, Cristina Flores de acá de Misión Chaqueña Bueno, esto lo buscamos en la cañada, en la cañada buscamos, en el monte y bueno, lo buscamos y traemos y lo lavamos un poco así para empezar a hacerlo Le golpeamos hasta acá en la puntita para que se la abra para poner la chabra así, como quedas así Lo feriamos bien para que puedan entrar bien el, digamos, el chabra Así buscamos los colores ahora Lo hacemos entrar bien acá para que no, no lo sale, no se sale así Y el lámpara aquí Vamos a buscar los hilos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.